Me llama mucho la atención a mí, la verdad, ¿dónde está esa persona culera, altanera, egoísta que de repente se maneja en las redes sociales? Mira, la persona que yo soy en las redes sociales, ese es Víctor Bugarín, el personaje de Víctor Bugarín, esa es la persona mamona, ingreída, fantocho, soberbio, mamón, o sea, esa es la persona del Facebook, o sea, esa es la persona que, soy como una vieja tóxica, en la mañana te hace reír, en la tarde te hace llorar, en la noche la quieres quedar cachatada, O sea, soy como, peor que una vieja tóxica, la verdad, en las redes sociales, en las redes sociales, pero para mí la verdad es para divertirme, o sea, yo me encanta divertirme, me encanta hacerlos enojar y luego que me apoyen y no, que chinga tu madre y que esto, esa parte me encanta, o sea, yo podía ser una persona diferente en redes, aburrido, no decir comentarios que no debo decir, pero no, pues eso no soy yo. O sea, es parte también de la mercadotecnia, ¿no? Es lo que vende, es lo que. Mira, yo siempre he sido muy, muy, muy alegre con mis amigos, cotoreo, hacemos chistes y cosas, eso soy yo, yo no puedo cambiar la persona que soy, que a veces digo, no, no es el modo correcto de decir las cosas. ¿Tú tienes una hija, Toni? Claro. Para ti, ¿quién es la hija más bonita, hermosa del mundo? Mi hija. Y para mí, mi hija, a lo mejor tú vas a ser mi hija y está bien fea, oye, qué chica tan fea, pero para mí es la hija más hermosa del mundo. Y yo dije un comentario que yo tengo los gallos más buenos del mundo. Yo conozco a todos los gringos, si hubiera mejores pennies, yo los tuviera. Si hubiera mejores humor, yo los tuviera. Si Don Memo hubiera mejores asiles, él los tuviera. Ahora, es el asil que para él es el mejor asil. El que tiene. El que tiene, a lo mejor mi pennies mío que yo tengo, no es el mejor pennies para ti. O sea, ¿qué es mejor? Chocolate o vainilla. El gusto. El gusto. Para mí, los pennies que yo tengo son los mejores. Por eso digo que yo tengo los mejores gallos del mundo. Porque para mí son los mejores. Porque yo, si hubiera mejor, yo los tuviera. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es parte de las redes sociales. Es parte de las redes sociales. De divertirte. O sea, yo, a ver qué pendejadas voy a hacer ahora para hacer los... enojar. Y a ver qué es esto que voy a hacer ahora para hacerlos reír. Y a ver qué empiezan para que me rayen la madre. Que al fin y al cabo es una forma de pasar el rato. De unir más comunidad gallística. Que es de lo que al final se trata, ¿no? Hacer más comunidad gallística. Que el medio gallístico, así como lo vimos en la marcha. Que todos llegaban, te saludaban.